Como una obra muy importante de beneficio para los pacientes, calificó el empresario Stanley Mota las instalaciones del Hospital de Cancerología ubicado en la Ciudad de la Salud. Es impresionante y creo que lo han hecho al final muy rápido. Obviamente han tomado sus años para llegar a esto, pero merece la esperanza. Y yo siento que de verdad tenemos un hospital de primera línea que se puede comparar con cualquier lugar del mundo. Y eso, ahora cuando los pacientes lo ven, son los que más van apreciando que aquí se ha hecho. 2024, año de legado. Los pacientes son primero.